La Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza Gracias a todas y todos ustedes participantes de acá, de estos grupos, por todo lo que hicieron y por todo lo que lograron. Esa clave que implica que la centralidad debe estar en las personas y a eso es que nos debemos y a eso es que las políticas sociales deben continuar. Ustedes se han empoderado, la mayoría son jóvenes, la mayoría son mujeres de estos programas y han mostrado y demostrado que pueden. Háganse no saber a las próximas autoridades que ustedes pueden seguir a más, pueden trabajar, pueden trabajar en cualquiera de las tareas que se necesiten porque tienen el compromiso, el amor y han demostrado responsabilidad a la hora de pensar en el trabajo. Solo se trata de oportunidades. Llega la premiación de la Campaja de Oro. Vamos primero con la referencia 101. El seleccionado es... El seleccionado es... Cateri Bacicco. ¡Gracias! 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 Gracias.